Salmo 142 Crisis, una oportunidad para crecer en fe. Así hemos llamado esta serie de emocionales que hoy termina. En la Biblia dice como título, petición de ayuda en medio de la prueba. Másquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Ya hemos dicho que en todo este Salmo encontramos cuatro principios para crecer en fe en medio de la crisis. Decidirse, descubrirse, derrotarse y definirse son los cuatro principios. David aplicó estos principios en un tiempo de persecución que experimentó cuando el rey Saúl quería matarlo por envidia y celos y tuvo que refugiarse en una cueva. También escondió a sus padres en el reino de Moab y a su familia. Hoy nos corresponde abordar este concepto, definirse, el último. Definirse es la acción de reconocer la nueva identidad que tenemos por nuestra relación con Dios. Leamos el final de este Salmo y hagamos la paráfrasis que corresponde. Versículo 5 dice así, Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Paráfrasis, Señor, te busqué para que me ayudaras y declaré que solo en ti está puesta mi fe en el futuro y que mi tesoro en la tierra eres tú. Versículo 6, Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Este versículo ya lo habíamos estudiado en un devocional anterior porque tenía relación con versículos anteriores. Sin embargo, déjeme hacer ahora una paráfrasis aquí. Es como si dijera, atiende a mi oración porque estoy profundamente necesitado y lo reconozco. Ayúdame a escapar de los que buscan mi mal porque reconozco que soy débil delante de ellos. Versículo 7, Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Paráfrasis, ayúdame a salir de la crisis que me hace sentir encarcelado porque deseo alabarte libremente. Me reuniré con mi comunidad de discípulos tuyos porque caminaré contigo como tu hijo. Hasta ahí la paráfrasis. Con la misma sinceridad con la que se definió antes como derrotado, ahora se define como un triunfador por la gracia de Dios. La Biblia usa diferentes nombres para nosotros que nos definen. Por ejemplo, la Biblia nos llama mayordomos. Nos define como los que administramos lo que solo le pertenece a Dios y no a ellos mismos. Es decir, mayordomía establece una relación en la que Dios es dueño y nosotros somos administradores de lo que Dios es dueño. Discípulo, nos define como los aprendices del Señor Jesús. En esta relación se establece que Él es el maestro y nosotros somos los chalanes o ayudantes que aprendemos de Él. Santos, nos define como aquellos a los que Dios los ha apartado por su gracia. En este caso, en esta relación que se establece, Dios es soberano y nosotros somos escogidos por su gracia. En el Antiguo Testamento surgen muchos nombres de Dios que tienen que ver con sus atributos y sus hechos. Es decir, nombres que lo definen por quien es Él y por lo que hace. Veamos algunos de estos ejemplos. Yahweh o Jehová, el que es por sí mismo. Elohim, el Dios soberano. El Roí, Él es mi pastor. El Olam, Dios del principio y fin, o sea, Dios eterno. El Shaddai, el Todopoderoso, el Dios de la abundancia. El Roí, el Dios que me ve. El Yon, el Dios altísimo. Sabaot, el Dios de los ejércitos. Adonai, el Señor y dueño. Rafá, el sanador. Nisi, Él es mi bandera. Jireh, el proveedor. Shalom, el Dios de paz. Podemos decir que David hace lo mismo con su persona y se define por aquello que lo caracteriza a partir de que conoce a Dios. Si analizamos bien, estas son las definiciones que David hace de sí mismo en este final del Salmo. En el versículo 5, David se define como alguien que tiene esperanza en Dios y que ha hecho de Dios su más grande tesoro. Como si dijera de sí mismo, soy el esperanzado en Dios. O como si dijera, soy el bienaventurado que tiene un tesoro que es Dios. En el versículo 6, se define como alguien que clama a Dios. El que clama a Dios. El clamador a Dios. En el versículo 7, David se define como alguien rodeado de justos que vive en una relación con Dios. Aquel que está dentro de la comunidad. ¿Cómo nos definiríamos nosotros a nosotros mismos ahora mismo? Usted y yo, ¿cómo nos definimos? Lo triste es que en ocasiones, en un arranque de insensatez, nos definimos negativamente y decimos de nosotros palabras denigrantes. Hay quienes se llaman a sí mismos tonto, perdedor, inútil. Es que soy un inútil. Es que no sirvo para nada. Hay quien desgraciadamente se define así, equivocadamente. Algunos incluso se llaman a sí mismos con nombres de bichos, cucarachas, abandija. Y creen que se trata de modestia o humildad, pero no lo es. Es denigrarse a sí mismo. Es autoboycotearse. Debemos definirnos por aquello que somos, por la gracia de Dios. Miren, el Nuevo Testamento nos llama más que vencedores. Nos llama hijos de Dios. Nos llama reyes y sacerdotes. Nos llama libres. Nos llama salvos. Nos llama amados. Y como comunidad, el Nuevo Testamento nos llama cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, la comunidad de fe. Somos la esposa del Cordero. Somos templo de Dios. Somos rebaño. Somos iglesia. Somos familia de Dios. Somos edificio de Dios. Con estos nombres podemos gozar de una extraordinaria y sana identidad. Pero no nos confundamos. No se trata de ser pretenciosos y creernos mucho. Recordemos que el Salmo también nos habló de derrotarnos. Se trata de confiar en Dios y reconocer su gracia sobre nuestra vida. Porque no somos lo que somos por nuestros propios méritos, sino por la grandeza, la bondad y el amor de Dios. Así que, si estamos en crisis, en lugar de definirnos como perdedores, definámonos como aquellos a los que Dios va a dar la victoria. Definámonos como bienaventurados, así dice la palabra, macarios o benditos o bienaventurados. Definámonos como los que Dios ama, salva y transforma. Definámonos como los que tendrán un nuevo empleo cuando le pedimos a Él que nos bendiga de esa manera. Definámonos como los que saldrán adelante en medio de una enfermedad cuando acudimos a Él enfermos y le pedimos una de Dios que nos sane o que nos dé fuerza para superar la circunstancia. Definámonos como los que tendrán todo lo que necesitan para vivir a pesar de los problemas económicos. Definámonos como los que se levantan después de una pérdida. Definámonos como los que superan un abandono o una traición. Definámonos como los que experimentan un milagro que hemos pedido. Definámonos por la gracia de Dios y crezcamos en fe. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarme en el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por ver el video.